El Padre en su eterna Palabra de Amor Que más a su pueblo pudiera añadir El lo que en su libro ha dicho el Señor El lo que en su libro ha dicho el Señor No tengas temor pues contigo estoy Si yo soy tu Dios y te socorreré Acosos de fortaleza y poder Con mi diestra gusta yo te salvaré Con mi diestra gusta yo te salvaré Las almas profundas no te anegarán Ya cuando cruzares el mar de aflicción Pues siempre contigo en tu angustia andaré Trocando tus penas en gran bendición Trocando tus penas en gran bendición Si te hayas probado en aquel que crezó Mi gracia potente en tu fe sostendrá Tan solo la historia deseo quemar El oro de tu alma más puro saldrá Y el oro de tu alma más puro saldrá Y el oro de tu alma más puro saldrá Y el oro de tu alma más puro saldrá Y el oro de tu alma más puro saldrá Y el oro de tu alma más puro saldrá Y el oro de tu alma más puro saldrá